Auditorio de Conexión Rock Radio sean bienvenidos y bienvenidas Bienvenido Auditorio de América, bienvenido Auditorio de España Ya 13 horas en territorio americano, 20 horas en territorio español Así que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes Ya a este encuentro que vamos a sostener ya en breve en unos cuantos segundos Con Manuel Martínez, la voz de Medina Azara Así que un gusto que nos estén escuchando Y por supuesto aquí ya preparados con nuestras preguntas La música que es el elemento importante y por supuesto ustedes a través de su participación y sus preguntas Les saluda Johnny González desde Tegucigalpa, capital de Honduras Emitiendo a través de Conexión Rock Radio en esta programación especial Dedicada exclusivamente a los califas cordobeses Medina Azara Para preguntas, saludos, lo pueden hacer a través de la página de ListenToMoreRadio.com Donde dice Open Chat New Window Automáticamente se va a abrir lo que es una ventanita de chat Ahí ustedes dejan su nombre, de donde nos están escribiendo Y por supuesto vamos a estar actualizando minuto a minuto las preguntas y los saludos para nuestro invitado En esta tarde y noche como lo es Manuel Martínez Así que vamos entonces ya, sin más preámbulos Vamos a verificar el número telefónico Vamos a ver, ahorita lo estamos verificando para que todo salga bien en la comunicación Ok, yo creo que si estamos muy bien Así que vamos a bajar un poquito más el fondo de audio Y vamos entonces, sin más preámbulos A entablar comunicación hasta la bellísima Bellísima ciudad de Córdoba Así que, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida A todos ustedes Vamos a ver Si ya tenemos señal por ahí Ahí está, ya tenemos ya la comunicación Así que, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta tarde y noche Tarde en América, noche en España Vamos a ver Ahorita en estos momentos Si Muy buenas noches Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, pues aquí saludándote aquí, ya al pie del cañón, aquí a la hora pactada Mi querido Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar aquí Bueno, pues aquí ya tenemos a Manuel Martínez Señoras y señores La voz de esta bellísima banda como lo es Medina Sara Así que ya de antemano, pues, hacer sus preguntas Sus saludos a nuestro invitado de esta tarde y noche como lo es Manuel Martínez Que nos está, pues, atendiendo ahí desde su casa Allá en la bellísima Córdoba Manuel, me imagino que ya relajadito Ya, ya me imagino que ya con alguna bebida en la mano Porque sí vamos a estar comentando de muchas cosas alrededor de lo que es Medina Sara Y yo sé que mucha gente está muy interesado en saber cómo está la actualidad de la banda Tras la salida de este discaso como lo es Las Puertas del Cielo Bueno, pues, estamos muy contentos, muy satisfechos de este nuevo disco De este nuevo trabajo Lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo Y, bueno, pues, deseando que a todo el mundo le haya gustado, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva No solamente por los seguidores nuestros Sino también por los distintos medios que, bueno, que ha sonado el disco Y la verdad es que muy contentos, ¿no? La gira se va a presentar muy bien Vamos a girar por todo el país E intentaremos llegar a Sudamérica, a Estados Unidos Pues, bueno, lo típico cuando empezamos la gira, ¿no? Estamos con toda la ilusión del mundo y muy contentos Así es, así que ya la gente ya en estos momentos Se está, en estos momentos ya se está poniendo en sintonía Ya cómodos, como lo hemos dicho Aquí vamos a estar atendiendo minuto a minuto Durante el desarrollo de esta, de este encuentro Que estamos sosteniendo aquí con Manuel Martínez Y que, por supuesto, pues, yo sé que mucha gente Va a tener muchas preguntas y muchos saludos para ti en esta noche, Manuel Pero, bueno, iniciemos con lo que es nuestra entrevista Dedicada a lo que es esta buenísima banda Y también que yo me considero un seguidor empedernido Durante muchos años y que le hemos seguido la pista Y que hemos tenido la oportunidad de estar platicando Durante muchos años, Manuel Las Puertas del Cielo Así es, Las Puertas del Cielo Es el nuevo disco de los cordobeses Segundo con Ediciones Senador Y segundo también, pues, con el debut De lo que fue La Memoria Perdida hace unos cuantos años Pero también el segundo con Juanjo Covacho y Nacho Santiago Que ya perfectamente se han acoplado a lo que es la banda Un disco muy bien recibido por los seguidores Al punto de tener un buen promedio de ventas ¿Cómo está Medina Sara en estos momentos Viviendo una faceta muy importante dentro de la banda? Agregando que ya en este año, pues, se cumplen 35 años de existencia como tal Bueno, pues, estamos perfectamente Los nuevos miembros Nacho y Juanjo se han acoplado perfectamente a nosotros Y la verdad es que los conciertos en directo que ya llevamos bastantes Desde que entraron ellos Pues la verdad es que es todo un acontecimiento Porque son gente que dan una fuerza y una vitalidad muy fuerte a la banda Y la propuesta del directo siempre es muy positiva Son gente joven con nuevas ganas de evolucionar dentro de lo que es el trabajo nuestro Y nosotros, pues, igual, ¿no? Nos sentimos contentos, nos sentimos identificados con todo lo que hacemos Y bueno, entre todos hacemos que la máquina de Medina Farah nos pare Y que siga engrasada para hacer nuevas canciones Ya estamos pensando posiblemente en un nuevo disco Pero aún nos queda mucho trabajo todavía Pues bueno, todo el trabajo de lo que será la próxima gira, ¿no? Que ya iniciamos el día 23 aquí en Córdoba en el Gran Teatro Y la verdad es que la propuesta fue muy bonita Y la respuesta de la gente fue impresionante Hablando de la presentación que tuvieron ustedes recientemente en el Gran Teatro de Córdoba Felicidades, yo sé que ha sido un lleno espectacular Hemos visto algunos recortes de periódicos Algunas crónicas que se han emitido en diferentes medios Que la banda, pues, ha sido recibida con los brazos abiertos, Manuel Y eso es una prueba, pues, fiable De que, como dicen, se rompe aquel viejo dicho Que nadie es profeta en su tierra Al contrario, ya Medina Farah ya es una banda que ya está establecida Y que, por supuesto, ya tiene un público Que a través de los años le ha demostrado eso Cariño, amor y seguimiento a cada uno de sus componentes a través de los años Sí, es verdad, es que, bueno El recibimiento aquí en Córdoba para Medina Farah Ha sido muy bueno, como siempre La gente de Córdoba siempre nos ha tenido mucho cariño Siempre nos ha respetado Como somos un grupo De aquí, de la ciudad Un grupo que siempre Habla de lo que es Córdoba en sí Tanto en los discos, en las canciones Como también en las distintas entrevistas que hacemos por todo el mundo Córdoba, digamos, que es la musa que de alguna forma Nos da esa experiencia o esa evidencia para crear canciones Y, por supuesto, para nosotros es una ciudad encantadora Y la gente, bueno, no solamente la gente de Córdoba Sino ha habido gente de todo el país Para esta actuación aquí en nuestra ciudad Y la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos Porque, bueno, en principio Se han comportado de una forma admirable Llenando el concierto Llenando el teatro, quiero decir Y, sobre todo, las formas de reaccionar En todos los temas, ¿no? La verdad es que, según la prensa, ha sido un éxito Y nosotros que estábamos arriba del escenario Lo hemos vivido así, ¿no? La verdad es que la propuesta también era muy bonita Era un sitio muy acogedor Donde, bueno, en cada canción se iba cambiando el escenario Y la verdad es que ha sido muy bonito Bueno, pues en buena hora Y, por supuesto, a esperar que Estos momentos especiales Se vuelvan a repetir En lo que es La vida de Medina Sara Porque yo sé que esto es una celebración Y, por supuesto, hay que saberla aprovechar Manuel, que yo sé que es Que son momentos muy especiales Como lo hemos dicho Antes de continuar con nuestra entrevista Le damos la más cordial bienvenida A Bernardo Prieto Prilluave Por ahí un buen colaborador Y, por supuesto, un gran amigo Tanto nuestro como Pues tanto tuyo Pues como mío Que también un gran colaborador Ahí en España Saludos a Encarnio Heda Por ahí ya le vamos a Ya le vamos a pedir a Manuel Ahí una pequeña petición Saludos a Aarón Dice aquí Saludos a ese pedazo de cantante Llamado Manuel Martínez Y desearle mucha suerte Con esta nueva gira Sin olvidarme Del resto de los Medinas Que son los número uno Por ahí También saludamos A Alfonso Que es Moderador del monumento A Medina Pues por ahí Por razones Pues laborales Pues él no va a estar No va a estar con nosotros Pero por ahí ya estamos Grabando lo que es Este programa Para compartirlo En todo lo que es El universo de Medina Sara En cuestión de fanaticada Y hasta Y Sergio Hasta Jaén Que nos está Escuchando Así que saludos Para todos ustedes Amigos Y gracias por estar ahí Pendientes de nosotros En esta transmisión En esta cobertura especial Saludos también A Silvia Garrido Que por ahí Ya nos va a hacer Algunas preguntas Para nuestro invitado En esta tarde y noche Como lo es Manuel Martínez Pero bueno Continuemos con la entrevista Manuel El disco ha sido Producido con el mayor De los cuidados Detalle a detalle Punto por punto Las portadas El arte Y por supuesto Algo que nos ha llamado Poderosamente la atención Que Medina Sara Durante los últimos años Siempre en cada disco Se presenta las Oportunidades De que se junten Colaboradores O que Aparezca algún cover De alguna De alguna banda famosa Y que ustedes tengan La capacidad de versionarlo Como siempre Ustedes lo han hecho Pero en este caso De las puertas del cielo Nos estamos Topando con un material 100% Medina Sara Sin colaboraciones Bueno A excepción De la voz Que aparece en juegos A media luz Con la percusión árabe Que eso es también Un punto y aparte Pero el punto Más especial Es aquí Un personaje Que es Manuel Ángel Mart Que es tu hijo Y que precisamente Aparece en el rol De productor De la banda Recordemos que también A lo largo de la historia También ha aportado Algunas composiciones A la part tuya Y que tiene su banda Estirpe ¿Cómo ha sido El contacto De la opinión Del resto del seno De la banda Para que Mart Ocupe la consola Y que haya grabado Este buenísimo disco? Bueno En principio Nosotros Compusimos los temas Tanto Paco Ventura Como Manuel Ibañez Y yo Y bueno También Juanjo Covacho También ha aportado Una canción Al disco Y la verdad Que teníamos los temas Y queríamos hacerlo De una forma diferente A como Lo habíamos hecho Anteriormente Bueno Las compañías Sabes Que siempre Te piden Que te vayas A unos estudios Determinados Porque los estudios Son A lo mejor Como tienen mucho nombre Parecen que son muy grandes En este caso Nosotros pretendíamos Como casi siempre Como casi siempre Queríamos más utilizar A las personas Que al estudio En este caso Entonces Nosotros queríamos Bueno La certeza En el seno de la banda De que Con Manuel Ángel Podríamos hacer Un disco diferente Aún con nuestras canciones Porque Bueno La verdad Que también Al principio Queríamos hacerlo Todos nosotros Pero vimos Que no iban a pasar De ser Las canciones Que estaban Dentro de las maquetas Iban a mejorar En el sonido Pero Pero iban a seguir Siendo eso Las canciones Que ya habíamos compuesto Entonces Con Manuel Ángel Pues sabíamos Que él le iba a dar Esa huerta De tuerca Para que Bueno Tuviesen Algo especial Cada una de las canciones ¿No? Aún Sabiendo Todos Pues la verdad Que costó Un poco de trabajo Presentárselo A la compañía de discos Porque no No es el estudio Grande Que ellos siempre prefieren Pero nosotros Les dijimos Que este disco Iba a sonar Mejor que todos Los discos De Medina Fara Hechos en otros estudios Con mucho más grande Y con mucho más nombre ¿No? En este caso Nosotros teníamos la confianza De Margar Que sabemos Cómo trabaja Tanto en su banda Como cuando ha participado Con nosotros En otras canciones Y teníamos la certeza De que iba a sonar De que iba a sonar Muy bien De que iba a estar Todo muy cuidado Y bueno Está todo Al cien por cien Hecho Pero Nos quedó Una esquina clavada De que A lo mejor Hubiésemos necesitado Un poco más de tiempo ¿No? Pero todo ha sido Tan rápido Que bueno Que prácticamente Cuando ya se terminó El disco De grabar todas las cosas Tuvimos poco tiempo Para mezclar ¿No? Pero aún así Ya te digo Al cien por cien Con todas las canciones El sonido Para mí Es de lo mejor Que ha hecho el grupo Y bueno Y Manuel Ángel Pues felicitarle Por todo el trabajo Que también se va a hacer ¿No? Que es Pues bueno El grabar El darnos esa confianza A la hora de De tocar cada uno De nuestros instrumentos A la hora de De mí mismo Me ha enseñado muchas cosas A la hora de cantar Y la verdad Que es un maestro Aunque muy joven ¿No? Pero realmente Muy preparado Así es Y en buena hora Que tengas ese buen comentario A pesar de que es tu hijo Y que también Está inculcado En la música Que ha hecho otra banda Muy buena Ahí en Córdoba Como lo es Estirpe Un punto y aparte Dentro de la entrevista Manuel Algo que nos ha preocupado Meses atrás Es sobre el estado de salud De tu hijo ¿Nos puedes hablar En viva voz Al respecto Cómo está la salud de él? Porque yo sé Que hay mucha gente Tanto en España Como en América Que le tienen mucho cariño A tu hijo Y queremos saber En primera cuenta Cómo está De su estado de salud Sí Bueno Ha terminado ya Toda Toda la fase De quimio Y tal Y la primera operación Y ahora ya Está esperando Para que seguramente Sobre mediados de marzo Le vuelvan a operar Y bueno Con la ilusión De que todo va a salir bien ¿No? Con la ilusión De que De que dentro De un par de meses Este Este totalmente recuperado Ya de la operación siguiente Que será como ya te digo En marzo Y con muchas ganas Él tiene muchas ganas Ya de empezar a trabajar De empezar a tocar en directo Y sobre todo De ofrecer a la gente Lo que él sabe hacer de música ¿No? Que sobre todo Bueno Pues componer Hacer discos Y mucho más Tocar en directo ¿No? Que es lo suyo ¿No? Él tiene mucha ilusión Tiene muchas ganas Y se le ve Muy feliz Muy contento Y bueno Y ojalá que todo salga bien Bueno Así lo hagamos todos Porque si Estamos muy Muy al pendientes Aquí desde este Desde este lado Del planeta Manuel Sobre la salud De tu hijo Y bueno Con los buenos deseos Desde aquí Desde este Tu servidor Y de muchos más Que le tienen mucho cariño Pues Esperar una pronta recuperación Y ver de nuevo A tu hijo A Mart En los escenarios De nuevo Junto con Estirpe Sí Bueno La verdad es que El día El día 23 Aquí en el Gran Teatro Cantó una canción Con el grupo Palabra de Libertad También Él hace Hace cosas de un mes O algo así También tocó Con su grupo Aquí en Córdoba Y junto a la gente De Funkillos ¿No? Se juntaron a dos bandas Hicieron un grupo Y estuvieron dando Un concierto Pues bueno Casi de dos horas ¿No? Y la verdad es que En el escenario Se le vio muy bien Se le vio estupendamente Muy animado Y la verdad es que Fue un exitazo también ¿No? Yo creo que Que todo lo que toca Es como Como eso Digamos como arte ¿No? Que Que Lo sabe hacer muy bien Y la verdad es que Que es todo Todo un showman Dentro del escenario Y sabe muy bien actuar La verdad es que Es un profesional muy fuerte Y no lo digo como Como padre Sino lo digo como Como músico ¿No? Así es Bueno En buena hora entonces Que Que ahí se esté dando Las buenas Las buenas vibras Para que se pueda Recuperar ahí Tu hijo Pero bueno Vamos a continuar entonces Con esta entrevista Relacionada con lo que es La cobertura de este Discazo como lo de Las puertas del cielo El disco en si Tiene un balance Excelente Sonido Moderno Y fresco Que da a entender Que la manda evolución En el mismo sendero De álbums Que en los noventas O inicios de la década Del dos mil Tuvieron bastante auge Como Tanger O Aiza Y pasajes sónicos Que nos recuerdan La memoria A los primeros discos Por ejemplo Niños de cristal Que en sus primeros acordes Nos hacen recordar A algunos temas De la esquina del viento O el mismo aprendimos a vivir Que es La perfecta sucesora De este necesito respirar Que es un himno Ya de generaciones Para darte un ejemplo Como Como has visto El proceso de producción Combinando El sonido moderno Que tiene Medina Zara Y combinando Estos pasajes Que nos hacen venir A la mente Sus inicios Allá por finales De los setentas E inicios de los ochentas Si Bueno En principio Hay que contar Con que Medina Zara Dentro de lo que es la música Tenemos un estilo Bastante definido Bastante personal Y Y bueno Por supuesto Hay cosas Que se parecen Unas a las otras ¿No? Son Es música Y Y la música Digamos que Que a lo mejor Hace una canción Y no te das cuenta De que te está sonando A otra ¿No? Pero bueno Si las compadas Son completamente diferentes Pero sí que Es verdad Que te recuerdan a otras ¿No? Y eso es porque Hay un estilo propio Hay un estilo creato ¿No? Por ejemplo Yo he escuchado Lo último que ha hecho Pink Floyd Y Y me recuerda mucho A temas Del disco De We You Were Here ¿No? Por ejemplo ¿No? Y sin embargo Mira We You Were Here Hace Pues Casi 40 años ¿No? Y han vuelto a fregar un disco Y Y las connotaciones Son muy parecidas Pero no son iguales Las canciones ¿No? Entonces Eso quiere decir Que Pink Floyd Tiene Tiene una esencia Y una Digamos Una personalidad A la hora de hacer canciones Pues igual que nosotros ¿No? Nosotros tenemos un estilo propio Un estilo muy definido Y Y No cabe duda De que Muchas de nuestras canciones Entre sí se parecen ¿No? También se parecen En los textos ¿No? Sin que digan lo mismo Pero también Dicen cosas Que 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 Bueno Que nosotros Valoramos mucho ¿No? Como es El amor O como es El 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 defender A los niños indefensos El Luchar contra las guerras Que Que bueno Que en principio Pensamos que las guerras No favorecen a nadie Y Y bueno Pues Es nuestro Nuestro sistema De hacer cosas ¿No? Lo moderno De 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 este trabajo Yo creo que El punto moderno Aparte de las composiciones Se la ha dado Manuel Ángel ¿No? Así es Así es Y bueno Pues aquí Muy al pendiente De ustedes Amigos Los que nos están Escuchando ahí Al otro lado Yo sé que están Como dicen Sentados Por ahí Escuchando la entrevista Esperamos participación De parte de ustedes Para que Esta plática Pues con Manuel También sea Pues Muy buena Y que ustedes Pues también puedan participar Así que le damos La más cordial bienvenida A todos los que nos están Escuchando en diferentes Partes del mundo En España En América En México Aquí ya tenemos Bastante sintonía Aquí en Honduras De igual forma En Colombia Que tenemos Tenemos entendido Por ahí Que hay un Un fan club oficial De la banda Allá en tierras Cafetaleras Juegos a media luz Primer sencillo Del disco Es la prueba Es la prueba De la esencia De la música De Medina Que aún están presentes Y sus raíces Más vivas Que nunca Y no lo digo Por el video De la chica Manuel Que conste Que conste Aunque la chica Muy guapa También que aparece En el video Le da un toque Muy atractivo Pero muy elegante Al video Van por el segundo Ya están en proceso De producción Y solamente Pasaron las imágenes Las fotografías Hace unas cuantas horas Y todo mundo Ya está empezando A ver Cuál sería El segundo video Todo mundo Apunta a que Podría ser Somos Ángeles O por ahí Le estamos dando Por ahí a la pista No El próximo single Va a ser Aprendimos a vivir Y bueno Fue un tema Que fue el primero Que eligió Una cadena De Emisora De aquí De España Que se llama Rock FM Y él lo sacó Como adelanto Del disco Pero no fue single Entonces Queremos que sea Aprendimos a vivir El single Perdón Y ya estamos Haciendo El videoclip Empezamos ayer Bueno A producir Lo que es Este nuevo single Este videoclip Y yo creo Que en una semana Estará Estará ya Funcionando Pues bueno A nivel de De radio Y tal La verdad Que el segundo single Hemos querido Que sea un poco Más potente Que el anterior Que fue Como tú bien has dicho El juego A media luz También ha habido Un single Anterior Que fue La voz del poeta Que ha sonado Sobre todo Muy fuerte En una emisora Y que aún sigue sonando En una emisora De aquí Que es Radio Lé Y la verdad Que bueno Estamos muy contentos Con este trabajo La verdad Que bueno Que nos va Estupendamente Si hablando De esto De la voz Del poeta Que balada Que le toca Yo creo Que esa balada Le toca Hasta 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 el hueso A cualquiera Que tremenda Balada La que se han sacado Ustedes Yo sé que Medina Sara Ha tenido esa variante De ser una banda De hard rock Y combinarla Con todo esto Del género De las baladas Por ahí Algo relacionado Con la voz del poeta Lo vamos a estar comentando Más adelante Manuel Porque por ahí Hay una petición especial Antes de continuar Le damos la más cordial Bienvenida A Fanny Que es la esposa De nuestro querido Bernardo Prieto Ahí nos está Escuchando ella Y nos dice En buena hora Por ese éxito En Córdoba Y esperando con muchas ganas Vuestra llegada A Madrid Un saludo Para todos Ahí de parte De nuestra caída A Fanny Y por ahí A nuestro buen Querido Bernardo Prieto Ya Pues por ahí Ya nos ha Ya nos está Escuchando a esta hora Manuel Si me permites Solamente unos segundos Vamos a preparar Por aquí Unas preguntas Que nos han hecho llegar Y bueno Algo curioso Pero a la vez Llamativo Que nos han Pues mandado Preguntas Vía Como se podemos Como lo podemos decir Como voicemail Que nos mandaron Así unos Unos archivos En voz Que nos han pedido Que lo pasáramos Para formular Preguntas a Manuel Entonces Vamos a ver Vamos a detener Aquí el reproductor De fondo Y vamos a ver Que pregunta es La pregunta viene Desde Jaén España De parte De nuestro buen Amigo Sergio Vamos a ver Ahorita ya está Empezando a abrirse El audio Para poder Escuchar Buenas tardes Vamos a ver Vamos a repetirla Escuchar Vamos a ver Vamos a escucharla Y vamos a apagar el micrófono Para que no se filtre mucho audio Escuchemos Buenas tardes Manuel De todos los discos ¿Cuál es el que más te gusta Y el que más no te gusta? ¿Escuchaste Manuel? Sí Creo que me pregunta Que De todos los discos ¿Cuál es el que más me gusta? El que más te gusta Y el que menos te gusta Bueno Hombre Hay que ser consciente De que De que todo lo que hemos grabado Lo hemos grabado Porque hemos querido ¿No? Nadie nos ha dicho Tienes que grabar esto O aquello ¿No? Entonces Yo Yo quiero creer Que todos los discos Me gustan ¿No? Es verdad Que unos han tenido Más éxitos que otros Entonces Yo pienso Que a lo mejor El que menos éxito Ha tenido Ha sido A lo mejor La pasión de los sueños Por decir algunos De los últimos Y Y el que más me gusta Bueno El que más me gusta Siempre será el próximo ¿No? Que vamos a A estar ya pensando En componer Y en hacer ¿No? Porque Decir que el que más me gusta Es el último Es obvio ¿No? Porque estamos muy ilusionados Con este Último trabajo La Puerta del Cielo Y la verdad es que Bueno Estamos repletos de felicidad Todos ¿No? Porque ha salido un buen trabajo Porque toda la gente Lo ha acogido Con mucho cariño Y con mucha ilusión Y sobre todo Porque todos los medios Dicen que es el mejor disco De Medina Farah ¿No? Pero bueno Yo para mí Prefiero Ir más adelante Y decir Que lo que espero Es que el próximo Me guste tanto como este Quiero más Entonces Hay que tener ilusión Por lo próximo Que venga Así es Así es Y yo sé que como dicen Por ahí Muchas Muchas personas Han dado la esperanza En este nuevo trabajo Discográfico Y como se dice En una expresión popular Aquí en América La humanidad quedó restaurada Cuando La fe en la humanidad Quedó cuando sacaron Las puertas del cielo Y de repente Pues el éxito Se les abrió Literalmente De par en par Imagínate Como han estado Las cosas para ustedes Y por esa razón Un disco muy querido Muy sonado Allí en España Que hasta ha sido Candidato para los Premios Rock Ferendum También yo creo Que hasta mejor disco Mejor músico Ibañez Bueno Han sido Cosas muy buenas Para Medina Sara A finales de este año 2014 Y esperamos que el 2015 Manuel Sea lo mejor Vamos a ver Me está preguntando Mi buen amigo Bernardo ¿Cómo se siente Medina Ante sus espectadores Sentados en butacas En lugar de estar Al pie Al lado Del escenario ¿Es una experiencia Diferente esta? Bueno Si El año pasado Ya tuvimos La experiencia De hacerlo También en un gran teatro Como es El López de Vega De Sevilla Y la verdad Que la La fórmula Nos gusta mucho ¿No? Porque Bueno Ver la reacción De la gente De forma distinta Nosotros también Actuamos De forma distinta A lo mejor En los escenarios Al aire libre Solemos ser Un poco más salvajes Pero También es verdad Que en los teatros Es todo mucho más Intimista La gente Ver la cara De la gente Ver la reacción De la gente La gente está más Escuchando Lo que es La canción Que viendo el espectáculo De correr De moverte En el escenario Entonces Todo eso Son evidencias Diferentes A lo que Siempre se acostumbra A vivir En los conciertos Y la verdad Es que la reacción De la gente Es alucinante Porque se ve Cómo va creciendo El ambiente Cómo va creciendo Todo lo que Es la gestión Del concierto Y la verdad Es que lo siente De diferentes formas Hasta que ya La gente ya Explota Se pone de pie Y ya todo el mundo Empieza a cantar Las canciones Empieza De forma diferente De forma Que Digamos que Que el show Va De menor a mayor A mayor A mayor Hasta que ya explota Todo Y la verdad Es que es una experiencia Muy bonita Me imagino No me imaginaría Todo el mundo Sentados ahí Con aquel formalismo En un teatro Y de repente Llegan ustedes Y rompen ese 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 protocolo Y esa Esa formalidad Bueno Manteniendo la formalidad Pero de repente Llega la fiesta Y al final de cuentas Comienzan a disfrutar Que es Lo más importante En una presentación De Medina Sara Sí Es que Hombre En principio Cuesta mucho Cuando le dices A alguien Que vas a tocar En un En un gran teatro ¿No? Como Son teatros Que tienen Una vida especial No tienen Una motivación De la gente Que vas Prácticamente A ver los teatros ¿No? Entonces cuando Alguien le propones Que toque Medina En un concierto Haciendo un concierto En un teatro La gente Muchos se echan La mano a la cabeza ¿No? Porque dicen ¿Quién va a venir aquí A ver a Medina Sara? Nos van a destrozar esto Y nos van a romper todo Y la propuesta nuestra Siempre es la misma ¿No? Tenemos unos seguidores Que son Estupendos Son gente maravillosa Nunca ha habido Ningún problema La gente sabe comportarse Confiamos completamente En nuestros seguidores Y así Nos dejan los teatros Y luego La verdad es que Nos felicitan Por la gente que llevamos ¿No? Por la gente que viene a vernos ¿No? Y eso Es muy de agradecer Pues bueno En principio A todos nuestros seguidores ¿No? Que como siempre Nosotros confiamos en ellos Y como siempre Nunca hemos tenido Ningún problema ¿No? Con la gente que nos sigue ¿No? Entonces pues eso Es que Digamos que Que hay que agradecérselo A ellos ¿No? Ok Así que pues por ahí Pues ya respondida La pregunta por acá Me está diciendo Bernardo Ok gracias Bueno Bernardo Ahí está tu pregunta Respondida por parte De Manuel Y yo sé que pues también Ahí nos está escuchando A la par Nuestra querida amiga Fanny Que es su esposa Vamos entonces A continuar con La cobertura De esta entrevista Muy interesante Manuel Y escuchando el disco De pies a cabeza Es altamente recomendable Para un directo Ya la gente Lo disfruta En las presentaciones De la banda Y bueno No sé si esto pues Podría retomar Aquel fenómeno Que a inicio De los noventas Ustedes pues Al inicio De la década De los noventas Ustedes impulsaron Aquella gran cantidad De sencillos De cada disco Que eran las radiofórmulas Yo creo que las radiofórmulas Están empezando A volver de nuevo Y con este disco De las puertas del cielo Yo creo que Ese fenómeno Caería muy bien Actualmente Con la música De la banda Pues sí Ojalá sea así La verdad es que El disco Tiene una proporción De canciones Que van bien Para todas Las emisoras Hay temas Muy fuertes Hay temas Que son baladas Que bueno Que se podrían Poner En cualquier radio Y medios tiempos También Para otras emisoras Un poco más light En este caso Ya todo pertenece Un poco A lo que es La compañía De discos A Senador Y también un poco A las emisoras Que quieran ponerte Bueno Los 90 Fueron años Bonitos Fueron años En los cuales La banda Tuvo un éxito Impresionante Digamos que Fue nuestra segunda Vuelta Con éxito A los escenarios Y estar dentro De todas las televisiones Y todas las Radio En este caso Bueno Pues venimos también De una crisis Profunda En cuanto a Lo que es la música Y bueno Pues con este disco Esperemos que Muchos de la gente Que bueno Que gobiernan O que mandan Esas emisoras Pues de alguna forma Nos incluyan Dentro de su De su palmaré Y nos metan Canciones Con 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 su fórmula Bueno Para nosotros Será un placer De todas formas Nosotros siempre Componemos de la misma forma Y siempre intentamos Hacerlos a lo mejor posible Seguramente El próximo Será completamente Diferente A La Puerta del Cielo Pero vamos a intentar Seguir En la misma brecha En la misma forma De hacer las canciones Que de alguna forma Sean más parecidas A lo mejor A lo que ha sido La Puerta del Cielo Que a lo que hemos hecho En los tres últimos trabajos Ok pues A esperar entonces Ese momento Y por supuesto Los fans Son los llamados Ahí a solicitar A las diferentes radios Y diferentes cadenas Allá en territorio español De que suene la música Como dicen Como decían por ahí Algunos colegas Como el Lechón Atómico Como el buen Mariscal Ahí Hay que pinchar alto A Medina Hay que pinchar alto Y bueno Me está diciendo por aquí Silvia Que de paso Te manda un saludo Silvia Garrido Me está preguntando Le puedes consultar A Manuel Dice Que diferencia hay Entre hacer un concierto Y luego De ese concierto Sacarlo a la venta En un formato Me imagino Que un formato Indirecto En DVD Puedes decirle también Bueno Lo del saludo Pues si Que le puedas Corresponder Con el saludo Pero si La pregunta Me está diciendo Que diferencia hay Entre hacer un concierto Y luego del mismo Sacarlo a la venta En un DVD O no sacarlo ¿Cuál sería tu percepción Ahí en ese punto De la pregunta De Silvia? Sí, bueno En principio Un abrazo A Silvia Y un beso muy grande Una gran amiga nuestra Que bueno Que la verdad Es que hace un trabajo Bastante bonito Dentro de las páginas nuestras Y sobre todo Cuando viene a los conciertos Siempre le gastamos Alguna broma ¿No? Pero bueno Bueno También a Bernardo A Fanny Bueno A toda la gente Que seguramente Te está escuchando ¿No? Y la diferencia Yo creo que viene Porque nosotros Hemos grabado El trabajo Que hicimos En el Gran Teatro De Córdoba Bueno La diferencia Está clara ¿No? Se graba Lo que es El sonido Por un lado Y la imagen Por otro Entonces Una vez que ya Se ha terminado El trabajo De tocar Hay que recuperar Ese audio Y esas imágenes Y mezclarlas ¿No? Y bueno Y que ya se fusionen Para que se pueda ver Dentro de un DVD ¿No? Y bueno Y luego Pues ya En principio Nosotros lo hemos hecho Para tenerlo nosotros Personalmente No para ponerlo a la venta Me refiero Al del Gran Teatro Y bueno Pero si La verdad es que Si está muy bien Y alguna Y alguna de las compañías Que hemos tenido Porque claro Está lógico De que hemos tocado temas Del tiempo De Avispa Del último trabajo De Senador O sea Hemos tocado temas De diferentes etapas En diferentes compañías ¿No? Pues entonces Habrá que ver Si a alguna de ellas Le interesa Que sacar este trabajo A la venta Pues bueno Sería cosa De negociarlo ¿No? En este caso ¿No? Pero en principio Nosotros lo hemos tratado Para nosotros ¿No? Aún no lo tenemos No lo hemos visto Esto Para ver esto Y hacer un pequeño montaje De lo que es este trabajo Tendrá que pasar un tiempo Por supuesto Luego lo veremos Y ya valoraremos Si lo sacamos a la venta O no Pero en principio La diferencia que hay De hacer un concierto En directo Al DVD Pues ese es simplemente Es coger la imagen Coger lo que es el sonido Mezclarlo Para que suene Exactamente igual Que sonó En el concierto En este caso En el concierto De Córdoba ¿No? En el Gran Teatro Bueno Pues por ahí Ya está respondida Tu pregunta Entonces Vamos a ver Ahorita me está comentando Me ha caído un comentario De Bernardo Por aquí Dice Hay muchos problemas Con otras compañías Para poder seguir tocando Las canciones De estas épocas ¿Cómo han estado manejando Este problema? Por ejemplo De 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 que yo sé Que ustedes tienen Un gran catálogo musical Manuel Pero Hay algunas etapas En las cuales Pues ustedes Como ustedes saben Sus primeros años Fueron con el sello CBS Que actualmente Sony BMG Después Avispa Que es una compañía En la cual pues Tienen prácticamente La mayoría de su catálogo Y actualmente pues Residente con senador ¿No han tenido algún problema Por ejemplo De chocar Con opiniones así Relacionadas Con los sellos discográficos Que no tengan ningún problema En cuestión de derechos? No Vamos a ver En principio Los temas son de Medina Fara O sea Los compositores Somos Medina Fara Lo que pasa es que A la hora de De grabar con una compañía Se Se le da A la editorial De De dicha compañía El 50% Antiguamente Se le daba un 50% De los derechos De esta canción Que Que nunca se han entendido Pero bueno Todas Todas las bandas Y todas las compañías Lo hacen así Entonces se le cede El 50% De esa canción A la editorial Que la editorial Pues se supone Que va a ser Para que suene esa canción Para que esté en todos los sitios Cosas que Algunas veces pasa Y otras veces no ¿No? Pues bueno Digamos que Para tú tocar Esas canciones No tienen ningún problema Porque las canciones Realmente son tuyas Entonces tú puedes tocarlas Todas las veces que quieras En todos los sitios del mundo Nadie te va a decir Que no toques una canción Ninguna compañía Puede prohibirte Que tú Cantes La canción Que tú quieras cantar ¿Sabes? Entonces Lo que sí te pueden prohibir Entre comillas Te pueden prohibir Que grabes Con otra compañía Canciones que hayas grabado Por ejemplo Por poner un ejemplo Las canciones de CBS Podían haberlo prohibido Que las grabásemos Con avispa O las canciones de avispa Pues podía haberlo dicho No sé A lo mejor Senador Le podía prohibir A avispa Sacar un recopilatorio Con las canciones de senador Y así sucesivamente ¿No? Pero para nosotros Tocarlas en directo Nunca puede ser un problema Porque las canciones En principio Son nuestras Hablando de ese punto Irónicamente Manuel Irónicamente A Medina Les han hecho Malas jugadas Precisamente No sé si te acuerdas En etapa de En etapa de Vamos a ver Para darte una idea Con lo que sucedió Con Marcando el Tiempo Que en su momento Lo sacó a avispa Pero El material Que lo tenía Que contenía Ese copilatorio Era de la era De discos De pías De ediciones pías Entonces No sé Qué sucedió Por ahí ¿Será que avispa Le tiró algo de plata A los de pías Y le dijo No Vamos a ver Si sacamos esto Ahí con consentimiento De ustedes Y le dijeron Aquí lo jalamos Y lo explotamos Cosa que Al final de cuentas Yo sé que A muchos De los seguidores De la banda No les cayó Nada bien De que se Les está explotando Con una gama De recopilatorios Y bueno Pues al menos Respeto las ediciones Especiales En el caso De las ediciones Especiales Que traen un material En DVD Es de los directos En el caso Del directo 90 Un buen documental De la época Que yo digo Eso si vale oro Porque ahí aparecían Gente por ejemplo Como Randy En el caso tuyo Por ahí aparecía Reyes En los primeros años De Reyes Ahí aparecía Rabadán O sea Era un material De la época Que yo creo Que a cualquiera Era Si se puede decir Oro en estado puro Pero lo que sucedió Con esta mala jugada Que les hicieron En el compilatorio De marcando el tiempo Yo creo que Muchas compañías Pues hacen malas jugadas A las bandas Y en el caso De Medina Pues yo creo Que no fue la excepción Bueno Realmente Suele pasar Suele pasar Que unas compañías Se pongan de acuerdo Con otras Y se venden A terceros Y a cuartos Inclusivemente Me refiero A terceras personas O a cuartas personas La verdad Es que Nunca tuvimos Un problema Con ellos La verdad Que fueron Gente Muy honrada Trabajamos De una forma Digamos Muy buena Con muy buena relación Lo único que pasó Es que Bueno Que era una Una compañía Que no sabía Lo que tenía entre manos Pensaba que A lo mejor Éramos otro tipo De grupo Y la verdad Que Bueno A lo mejor No supieron Aprovechar El trabajo Que le dimos De alguna forma No hicieron Que el producto Fuese rentable Para ellos Entonces A la hora De hacer el disco Con Avispa De los 30 años Y la historia Continúa Que fue un directo Pues bueno Creo que Según nos dijo Kiko Que se había puesto De acuerdo Con Pías Para sacar Y para Volver a sacar Esos trabajos De Pías Yo creo Que los tienen En su catálogo Dentro de su catálogo De Avispa Y bueno Una vez que ya tienes El trabajo En tu catálogo Ya puedes quitar Poner Y hacer lo que te dé la gana Dentro de ese trabajo Es verdad Que se sacan Muchas recopilaciones Muchas cosas Que a lo mejor El grupo No está de acuerdo Pero También es verdad Que pueden hacerlo Que no te puedes oponer Porque Bueno El trabajo Lo tienen ellos A lo mejor En algunas cosas Nosotros hemos sido Los tontos Que no nos hemos adelantado A hacer esas cosas Pero bueno Tampoco es una de las cosas Que nos haga mucha ilusión Porque Lo que nos hace ilusión Realmente es componer Hacer canciones nuevas Y nuevos discos Esa es la historia De Medina Farra Pero entre comillas Digamos que las compañías Suelen aprovecharse De esas cosas Y no podemos oponer Ninguna resistencia Si podemos Oponernos A cosas A lo mejor Que no se deberían De haber sacado A la venta Por ejemplo Algún acústico Que hicimos En Cadena 100 Que sabemos Que está Dentro de recopilatorios Cosas así Que nunca se hicieron Para hacer discos Sino para hacer Un acústico A lo mejor En una emisora de radio Y eso Pues se ha sacado A la venta Pero bueno Tampoco merece la pena Ponernos a discutir Con las compañías Porque entonces Nunca terminaríamos Siempre estaríamos en guerra No solamente Medina Sino Todas las bandas Porque a todas las bandas Le suele pasar eso Y sobre todo Mucho A los grupos de rock A los grupos de rock Pues parece ser Que estamos un poco Más desfavorecidos En ese planteamiento Somos gente Que pasamos más De las compañías Somos gente Que lo que nos gusta Es tocar en directo Y no estamos tan pendientes De lo que hacen las compañías Así es Bueno En buena hora Entonces que nos estás dando Ese comentario Porque yo sé que mucha gente Ha estado Preocupada A los que siguen Los seguidores Tanto los primeros seguidores De la banda Como los actuales Que están preocupados Pues por el bienestar De la banda Me dicen por aquí Pías No es que hiciera Mucha promoción Que digamos Pero senador Si les está haciendo Una promoción A lo grande Yo si eso Lo he notado Eso si lo he notado Por ejemplo Me acuerdo en Pías Que no sé Yo creo que La promoción En vez de hacerla La compañía discográfica Ustedes tenían que moverse Por sus propios medios Para hacerlo Al contrario de senador Que ellos tienen ya Un equipo de prensa Muy organizado Les han Les han Pues Les han puesto Por todos lados Y eso Eso es muy bueno Para la banda Sí Bueno Pías hizo lo que pudo También Digamos que Lo que pasa es que Yo creo que Pías Era una compañía Para gente más moderna Para otro tipo de música Bueno pues Yo creo que No tenían demasiada confianza En Medina Aunque nos cogieron Con mucha ilusión Con mucha gana Parecía que se iban A comer el mundo Pero yo creo que Que sus Digamos Contactos Entre comillas Eran para otro tipo De público No era nuestro público Y eso fue A lo mejor Lo que nos supieron Aprovechar de Medina Que no Que no iban A donde Nosotros podíamos estar Sino que nos querían Meter en sitios Donde no perteneciamos Y esa a lo mejor Fue la La fórmula Que utilizaron Y que a nosotros No nos vino bien Pero bueno Estamos muy contentos Ahora con senador Senador es verdad Que se está moviendo Cuando hicieron La promoción De De la memoria perdida Lo hicieron bastante bien Aunque fue el primer trabajo Y no era lo mejor El trabajo Que necesitaba La banda Pero realmente Si que es verdad Que empezaron A moverse bien En este trabajo Bueno pues Le hemos dado la oportunidad Y a nosotros también De hacer este trabajo Y yo creo Que se está moviendo Bastante bien Yo creo que Lo que pasa es que Nunca el grupo O sea La banda nunca va a estar contenta Con la promoción Que se le dé Nosotros siempre Vamos a querer más Es verdad Que las cosas Están difíciles Pero a nosotros Nos gustaría Estar en todos Los programas De música De la televisión Estar en todas Las emisoras Estar en todos Los periódicos Todos los días Pero eso es imposible Eso habría que tener Mucho dinero Para poder hacer eso Y entonces bueno Pues nosotros Nos conformamos Con que Senador se moje Este Este intentando Siempre Que sonemos En todas las emisoras Posibles Bueno Si hay alguna televisión Que quieras llevarnos Que nos lleve Ellos están haciendo Lo posible Esperemos que Que el resultado Que se tiene que ver Cuando termine esta gira Que será a lo mejor Dentro de un año y medio O a lo mejor Este año próximo Bueno Este año 2015 En septiembre U octubre Ya veamos el resultado Total de lo que Está haciendo la promoción Tanto a nivel Del disco Como a nivel De la gira Yo Tengo la Tengo la palabra Del director De senador Que están haciendo Todo lo posible Y que van a seguir Trabajando en la promoción De este trabajo Entonces con eso Nos quedamos Y bueno En principio Darles la enhorabuena A senador Que se está volcando En este caso Con Medina Y más aún Y más aún La felicitación Tanto para Ediciones Senador Que les ha dado Ese voto de confianza Y ese respaldo Porque yo sé Que la industria discográfica Manuel Pasa por retos Y para los grupos Como tú lo dijiste Son una prueba de lucha Y supervivencia En especial para los grupos De rock Pero más aún Para los que se lanzan De forma independiente Y en ese punto Pues Medina Sara Ha tenido suerte De ser acogido Por un sello discográfico Que le ha dado la confianza Y que ahí está el resultado Y lo está viviendo En carne propia Sí, es verdad Tanto cuando estuvimos en Avispa Fue una apuesta En principio Para la gente Sin sentido Porque Avispa Era un sello Muy pequeñito Que no tenía Un gran potencial En ningún momento Estaba Digamos Haciendo música A grupos Y grabándole a grupos Que de alguna forma No tenían Un gran nivel En cuanto a actuaciones Ni a promoción Y entonces Bueno La primera opción Que nos ofrecieron Nosotros la aceptamos Y vivimos el momento ese Del crecimiento Juntos Tanto Avispa Como nosotros Fue una unión Que nos llevó A trabajar mucho Muy duro En todos los sentidos Y bueno Crecimos los dos De una forma Completamente unida Y Avispa Se hizo grande Y nosotros también Tuvimos la suerte De hacer unos buenos discos Y de estar en todos los sitios Ahora nos está pasando Exactamente igual Con Senador Nos hemos unido Con la ilusión De trabajar mucho De intentar Llevar a Medina A todos los sitios Y de intentar Que Medina Siga siendo un grupo Que bueno En principio Que suene Si luego La gente opina Que somos grandes Que somos Bueno Eso es ya secundario Pero nosotros Lo que queremos es Seguir trabajando Seguir apostando Por lo que es La música Y sobre todo Si es independiente Mucho mejor Porque sería fácil A lo mejor también Que nos contratase Una multinacional Grande y tal Pero bueno Ya hemos tenido Experiencia De trabajar Con multinacionales Y realmente Es igual Una multinacional Que una independiente Lo que hace falta Es tener la ilusión Y tener las ganas De hacer un trabajo Honesto Y de intentar Y de intentar Llevarlo A todos los lados Así es Y por supuesto Pues aquí mucha gente Está disfrutando De esta entrevista Manuel Antes de continuar Aquí te mandan Muchos saludos Saludos aquí a Melisa Linderberg Hernández Que nos están Escuchando Nos está escuchando Por acá Nos están escuchando Los hermanos Minera Aquí en San Pedro Sula Grandes admiradores Fanny Y Alain Minera También nos están Escuchando También pues Seguidores de Medina Sara Ronnie Minera También Un buen guitarrista Que por ahí Me ha estado ahí Preguntando Conseguir taps De guitarra Para Para los primeros temas Es que él es bien Bien Es un guitarrista De una de las bandas De rock De nuestro país Manuel Que le gusta Medina Y bueno Tanto pues Fanny Y Alain Pues al igual Que su servidor Pues seguimos Día a día Lo que es La música De la banda Tenemos Nos han colado Por aquí Otra pregunta Vía Voicemail Vamos a ver Que nos dicen Por acá Escuchemos En estos 35 años De carrera ¿Cuál ha sido La mejor gira Para ti? En estos 35 años ¿Cuál ha sido La mejor gira Para ti Manuel? Si Bueno Es que La verdad Que Hay Hay giras Que muchos De los seguidores Actuales No conocen Pero Es verdad Que La gira Más grande Que se ha hecho De Medina Farah Posiblemente Fue Será Del año 81 Que Tocamos Pues no sé Cuántas veces Pero casi Todos los días Del año Pero bueno Yo pienso Que las mejores giras Ha sido La del disco De a toda esa gente También La del 94 95 La verdad Que en los 90 Todas fueron giras Importantes A lo mejor La más importante La del disco De donde A toda esa gente Que fue Una gira Muy bonita Y donde Bueno Donde nos juntaban Se juntaban Muchos conceptos Pero bueno Yo espero Que esta Que esta Del 2015 Sea la gira Más Más importante Del grupo Porque bueno Se van a juntar También muchas cosas Diferentes La verdad Que Nacho Y Juanjo Le están dando Una vitalidad Al grupo Importante Y a los fans A los seguidores También La verdad Que son gente Muy Muy sano Muy divertidos En escena Y la verdad Que nos lo pasamos Muy bien Así es Y en buena hora Que Juanjo Y Nacho Pues Estén Al interior De la banda Esto les inyecta Aire fresco Y yo sé Que a la gente Pues Ya Medina Sara Pues como lo hemos dicho Es una banda Que ya tiene Ese cariño Y esa suerte De tener Una gran Banda de seguidores Vamos a ver Ya Bernardo Tranquilo Vamos a Vamos a estarle Ando aquí Es que me está pasando Muy buenas preguntas Bernardo Y le agradezco También porque Él Ha estado ahí Muy al pendiente De ustedes En los diferentes Conciertos A lo largo De estos años Un buen fotógrafo Y por supuesto Pues Un gran amigo Y colega Vamos a ver Vamos a ver Que otra pregunta Tenemos por aquí En nuestra línea De chat Vamos a ver Estamos aquí A la espera Chicos Para que Puedan hacerle Preguntas aquí A nuestro Queridísimo Manuel Martínez Pero bueno Vamos a continuar Entonces Varios músicos Del panorama Español Han sugerido Que los homenajes En vida Son los más apropiados Y en el caso De los Medinas Por mismo comentario De Otto Grande De ahí Cerquita De donde ustedes viven Narcy Lara De Sauron Ha opinado Que muchas bandas Que continúan vivas Durante estas generaciones A finales de los 70 Inicios de los 80 Se les tiene que hacer Un tributo Y en el caso De Medina Sara Es necesario Que generaciones jóvenes Mantengan vivo Ese sonido Y ese legado Que ustedes Al igual que otras bandas Han hecho Historia De la música ¿Estarías de acuerdo Manuel De que generaciones O bandas jóvenes Puedan hacerle Algún disco Tributo A Medina Sara O algún concierto Especial para la banda Por su trayectoria Sí, claro Como no Como no La verdad es que Yo prefiero que Todos los que me vayan a dar Me lo den en vida Para poder disfrutarlo La verdad es que Hace poco Me hicieron un homenaje Maravilloso Magnífico En el pueblo Donde yo nací En Posadas Y la verdad es que Quedé totalmente agradecido Tanto a la gente De la televisión Que vino a hacer el programa Como a la gente De mi pueblo Y bueno Y muchísima gente De todo el país Que vino Y que nos sentimos allí Y nos hicimos Un rato inolvidable Y todo lo que tenga que venir Que venga en vida Para poder disfrutarlo Si quieren Hay bandas Y músicos Que quieren hacer ese tributo Por supuesto Mi apoyo lo tienen En todos los sentidos Bueno Solamente es cuestión De sentarse Concretizar la idea Y ver si Y ver si Si el concierto Se puede realizar Claro Con el consentimiento De ustedes Porque al final de cuentas Los homenajeados Serían ustedes Y bueno Pues hablar Las canciones El set Yo creo que si se diera Pues un Un homenaje así Para la banda Yo creo que eso sería Súper especial Y Me atrevo a decir Una Que eso se daría Una vez En la vida Pues si La verdad es que Que si Hombre Nosotros Cada banda Tendría que elegir Su canción Porque Claro Tu no le puedes decir A una banda Que toque una canción U otra Debería de ser La banda La que dice Yo quiero tocar esta canción Porque me gusta Por algún motivo Y entonces Pues bueno Sería cosa O de grabarlo O de tocarlo No se como Pero la verdad Es que A mi esas cosas Me gustan Lo que no me gustan Son los imitadores Los imitadores Nunca me han gustado Y siempre De alguna forma He detectado Que alguien imite A otra banda No sea A Medina Zara Incluso a Kiss A Queen Bueno A toda la gente Que se han hecho Este tipo de cosas Pero bueno También entiendo Que la gente Tiene que vivir Y que la gente Tiene que buscarse la vida Y tiene que De alguna forma Trabajar Entonces Pues bueno Estoy de acuerdo En que cada uno Haga lo posible Por sobrevivir Entonces Pues un homenaje De este tipo Que se juntase en banda Y que cada uno Tocase una canción O incluso Que grabase en un disco Para mi Sería bonito No tengo ningún problema Ok bueno Vamos a ver Si esa idea Se puede hacer Durante los próximos Durante los próximos años Manuel Porque como le hemos dicho Yo creo que hay Muchas generaciones Jóvenes Que Que nacieron con ustedes Que Que los vieron Desde muy chicos Y que han crecido Y que han agarrado El camino de la música Estarían muy Pero muy interesados En agarrar la idea De hacer Ese Ese tributo A ustedes Bueno Ah Bernardo Si que me pone Ya me quiere Hacer sudar Balas Por ahí Con Manuel Bueno Es que Ahorita que estaba Mencionando el punto Esto de los imitadores Y no quiero Y no quiero Armar polémica Ni controversia Tampoco Hubo una banda Ahí en Zaragoza Que No voy a dar el nombre O yo no sé Si lo podemos dar Así Por aquí Ojalá no me vengan Ahí con un abogado A mandarme un correo electrónico Te vamos a demandar Por estar hablando de las cosas No Ya hablando seriamente La banda Que se llamaba así A toda esa gente Y que actualmente Se llama Zaracusta Que actualmente Está militando en Avispa En su momento Era una banda de covers Muy bien Hasta Hasta el vocalista El vocalista de Zaracusta Pues Era prácticamente Casi igual a ti Te emulaba prácticamente En todos los aspectos Ahora 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 que están mencionando esto Bueno Bueno Ya esto Ya ellos ya agarraron Una línea propia Eso Eso ya quedó Eso ya quedó Ya definitivo Porque Yo creo que una banda Si quiere tener una identidad propia Tiene que agarrar su propia música No No hay necesidad De De hacer covers Y hacer un remake De un montón de canciones De las que ustedes ya han hecho En toda su estapa Si Bueno En principio A ellos les ha venido bien No hacer aquello que hicieron Con 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 temas nuestros Imitándolo en todos los sentidos Tanto en la ropa Como En la forma de hacer las cosas Y tal Bueno A ellos les vino bien Se dieron a conocer Y Y bueno Lo que Lo que sí estaba claro Es que Lo que no podían utilizar Era el nombre de Medina Fara Porque Medina Fara Solamente hay uno Entonces claro Toda la persona Que utilice A Medina Fara Como un reclamo Pues entonces Vamos Digo Medina Fara Como cualquier otro grupo ¿No? Para unos conciertos Eso está prohibido ¿No? Porque Vamos A nosotros A nosotros por ejemplo Nos pasó ¿No? Que queríamos hacer un concierto En una ciudad Y nos dijeron No, no, no Pero si Medina Fara Ya estaba aquí Y dijimos ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Y nos dijeron Que era a toda esa gente ¿No? Y dijimos No, no Es que sea a toda esa gente No Medina Fara Pues entonces A partir de ahí Ya tuvimos que decir Que no utilizasen nuestro nombre Que si querían ponerse A toda esa gente Vale Que fuesen a toda esa gente Pero no poner a toda esa gente En pequeñito Tributo A Medina Fara en grande ¿No? Porque entonces parece ser Que está tocando Medina Fara ¿No? Sí Eso generaba confusión Quiero dejar claro eso ¿No? Quiero dejar claro Que nosotros no teníamos Ningún problema En que ellos tocasen Nuestras canciones Lo que si teníamos problema Es en que pusiesen Medina Fara en grande ¿Vale? Porque entonces Nos encontrábamos Con el problema De que la gente Se confundía Y pensaba que había ido A tocar Medina Fara ¿No? Entonces Pues claro Eso nos perjudica A nosotros Le perjudica A todos los grupos Que estén en activo Si hay un grupo Que ha desaparecido Pues por ejemplo Queen ¿No? Pues bueno Hay un grupo Que está Haciendo gira Que se llama Queen O no sé qué ¿No? Tributo a Queen Bueno pues mira Si el grupo No toca en directo Pues me parece muy bien Que le hagan un tributo De ese tipo ¿No? De actuaciones en directo Pero no un grupo Que está vivo ¿No? Que está tocando actualmente En todo el país ¿No? Entonces Es confundir a la gente Pero de todas formas Ellos ya han tenido la suerte De que Bueno pues se han pagado Su propio disco Eh Avispa creo que le está editando Los trabajos Eh Han cambiado de nombre Eh Carlos Martínez Ha sabido Cómo llevar El El proyecto Para que no sea Eh Ni mucho menos Igual a Medina Fara Y bueno pues están haciendo Un tipo de música Que Que de alguna forma Pues a lo mejor No digo ni que sea mejor Ni peor Sino simplemente que Que han cogido Otro camino diferente ¿No? Pero que de alguna forma Eso le ha servido Para que ahora Mucha gente le conozca ¿No? Y bueno pues Eso también es bueno ¿No? Eh Lo que sí Es eso Que estoy en desacuerdo Con las imitaciones ¿No? Las imitaciones Yo creo que Que es mejor Que cada uno Tenga su propia personalidad Y Y Y a la hora de hacer música Que aunque se parezca A otra persona Aunque tenga Eh Afinidad Por un tipo de música Eh Por un estilo Pero bueno Tienes que ser propio Tienes que hacer cosas Pues por ejemplo Como la gente que había En Lucena ¿No? Eh La banda que 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 Arábica Bueno Arábica Que hacían un rock andaluz Eh Propio Y que lo habían creado ellos Que Que sonaba algunas veces A Medina Zara Pues sí Es cierto Pero Pero es porque eran Super fan del grupo ¿No? Entonces En algunos casos Pues se parecían a Medina Zara Pero ellos intentaban Darle Una cosa diferente Intentaban hacerlo Completamente diferente ¿No? Pero No hacer La canción de Medina Para La canción de Medina En España Estamos nosotros Fíjate que sí Definitivamente Y bueno Arábica Una lástima Que se desintegró Pero vamos a ver Si 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 Los chicos de Arábica Toman al menos La decisión de volver Porque Para mí Estos dos discos Que sacó Arábica Son Son trabajo puro Y que Yo considero Que ellos sí Se han sudado la camiseta Como decimos popularmente Aquí en América De que han Sacado de la manga Dos trabajos Espectaculares Antes de continuar Antes de continuar Con la entrevista Manuel Te mandan saludos A Auxi Sedano Pues aquí Bueno De parte de Sergio Le manda saludos A Auxi Sedano Del Facebook De Medina Bueno Las tantas comunidades Que están aquí En la red A Pilar Jiménez Bueno Nuestro saludo Para ella A esta hora Sí, sí, por supuesto Un abrazo muy grande Un abrazo pues Para Pilar Nos han mandado Otra pregunta Es que hoy sí Hemos estado bien interactivos Vamos a ver De qué se trata La pregunta Que nos están mandando Por acá Escuchemos Cuando estaba en la banda Retorno Pensaba que llegaría Donde está ahora Retorno Bueno Yo desde pequeñito Siempre he soñado Con estar aquí Con estar haciendo música Lo que no soñaba Nunca Es que Que bueno Que la banda Medina Zara O que Manuel Martínez En este caso Son hace en todo el mundo Pero bueno Esto es debido A las redes sociales Que internet Es una plataforma Que te lleva a todas partes Y te da a conocer En todos los sitios La verdad es que No había soñado nunca Con estar tanto tiempo Dentro de la música Y sobre todo Sacando discos Todavía Después de 35 años En Medina Zara Pero bueno La ilusión Siempre la he tenido La ilusión No solamente en retorno Sino cuando estaban De pie en la vida Siempre soñaba Que estar en grandes escenarios En tocar para mucha gente Para estar Con todo el público Son cosas Que un artista O que un compositor Y músico Debe de soñar ¿No? Porque si no Estaría En principio Como con miedo ¿No? A lo que haces ¿No? Entonces siempre Hay que tener la certeza De que tu trabajo Que hace al menos De corazón Y al menos Lo estás haciendo Para un fin ¿No? Y el fin es ese El fin es que tu música Llegue a la parte De todo el mundo Y sobre todo Al corazón de la gente ¿No? Así es Bueno Aquí me ha mandado Un comentario Pero no he grabado Sino que aquí Me lo mandaron Aquí en escrito Me dice por aquí Un amigo que tiene El nick de Polo Positivo Que nos está Escuchando en España Me dice La próxima vez Que le preguntes A Manuel Pregúntale Si se acuerda De aquella pandilla Que se encontró En el puente Con Triana En el año 78 Antes de que sacaran Su primer LP O sea Me refiero a Medina Yendo con los Molina En la que se montó La fiesta del siglo En cuanto oyeron La música Llegaron En el 600 Dicen por acá Que nos tuvieron Que recoger Las autoridades del suelo Porque no podíamos Reírnos más Me imagino Que fue alguna vivencia Antes de que Antes de que sacaran El primer Disco de ustedes Allá por el 79 80 Si Bueno La verdad es que Hemos tenido experiencias Muy bonitas Porque Bueno nosotros En retorno Es verdad que Las canciones del primer disco Cuando estábamos tocando Ya al final Cuando ya se iba Toda la gente mayor En las fiestas Pues nosotros Tocábamos las canciones Que estábamos Preparando para Medina Fara Y la verdad es que Teníamos experiencias Muy bonitas Porque la gente Se quedaba allí A escuchar los temas Y se quedaban Conflictando todos Y pensaban Bueno como retorno Que es un grupo Que toca canciones De Parpel De Pink Floyd De Uriagip De tal y tal Pueden hacer estas cosas Que son completamente diferentes Pues bueno Nosotros las hacíamos Con toda Con toda la ilusión del mundo Pensando que íbamos a hacer A lo mejor un día Un disco Pero tampoco teníamos pensado De que Se nos iban a abrir las puertas De esa manera Con un primer trabajo Estar en CBS En una multinacional Sonando en todos los sitios Estando El disco número uno Siendo un disco platino Bueno la verdad es que Eso es Insoñable Pero de alguna forma Si teníamos la ilusión De Como niños Que éramos prácticamente De soñar De hacer cosas Y la verdad es que Nos hemos encontrado Con muchos amigos Y hemos tenido experiencias Súper bonitas Y súper graciosas Y la verdad es que Lo hemos pasado muy bien Si y que por cierto Pues quien diría Que con eso Que estabas diciendo Que ya tenías Esas canciones Y que eso sería La base de Medina Sara Como dijiste Entra en una multinacional Grabar Grabar un disco Y de repente Las ventas Para ti Eso ya Eso como que ya Ya lo tenías Como que el destino Ya te tenía Predestinado algo Y mira esos primeros discos El primer disco De Medina Después La esquina del viento Andalucía Y de repente Pues la historia Comenzó a escribirse Para ustedes Con el paso de los años Y que a la larga Pues tú has sido Pues si se puede decir En una forma directa El testigo De todos esos acontecimientos Si La verdad es que Soy Soy el único Que queda en la banda Desde aquel tiempo Pero la verdad Es que La experiencia La hemos vivido Todos Todos los que han pasado Por Medina Hemos vivido Parte de esa experiencia Y parte de esa evolución musical Desde los hermanos Molina Galán José L Randy Alfonso Ortega Rabarán Bueno Muchísima gente ¿No? Reyes José Antonio Molina Es que todos Charlie Todo el mundo Forma parte De esta historia ¿No? Todo el mundo Ha sido parte De esa historia De esa secuencia En la vida Que va pasando Y que se va diluyendo De alguna forma Porque hay gente Que se queda atrás ¿No? La verdad es que Medina siempre ha soñado Con ser En principio El principio De la banda ¿No? O sea Nosotros pensamos Que acá ellos Primero cinco Que compusimos Medina Zara Que hicimos Medina Zara Y vamos a estar Toda la vida ¿No? Pero bueno Van pasando Cosas En la historia Del grupo Gente que Deja de confiar Gente que Intenta hacer Otros trabajos Gente que No le viene bien Seguir en la banda Gente que Por casualidad O por Lo que sea Dejan de Aportar A la banda Y empiezan A meter la pata Empiezan a Desconfiar De alguna forma Del trabajo De los demás Bueno Son cosas Que van pasando ¿No? Pero también son cosas Que marcan La historia Del grupo ¿No? Nosotros hemos tenido Suerte de que Siempre que se ha ido Alguien La verdad es que El que ha entrado Ha sido para mejorar La banda Ha sido gente Con otras ideas Gente que Va aportando Cosas nuevas ¿No? Pero lo que sí es verdad Es que hay que agradecer A toda la gente Que ha pasado por aquí Por su distancia ¿No? Todo el mundo Ha aportado Su granito de arena Todo el mundo Ha dejado Su huella Y eso Pues es de agradecer ¿No? Habrá gente Que esté de acuerdo Habrá gente Que no esté de acuerdo Pero la vida sigue La vida tiene que seguir Y Medina Zara Por supuesto Tiene que seguir Medina Zara Es como el Real Madrid ¿No? O como cualquier equipo Como el Barcelona Como no sé Como cualquier Cosa grande Que queremos Que siga andando ¿No? El Real Madrid Porque se vaya Mañana Ronaldo No va a dejar No va a dejar de ser El Real Madrid ¿No? Tendrá que fichar A otro Y seguirá ¿No? Por eso La vida de Medina Zara Nosotros Cuando hay alguien Que mete la pata Intentamos Que ese alguien No siga metiendo La pata Y si se va Y si se va del grupo Pues mucho mejor ¿No? Es como En tu radio Si hay alguien Que está Incordiando Está metiendo La pata Tú tendrás que decir Oye Hasta aquí hemos llegado Coge la puerta Y vete Porque es verdad Que las cosas Tienen que estar Por encima De esas cosas La verdad Que debería de ser Al contrario Que las personas Estuviesen Por encima De la música Por encima De los grupos ¿No? Pero a veces La gente Se les sube la cabeza Y la verdad Que pierden el control O perdemos el control De la situación ¿No? Y entonces Pues hay que cambiar De compañeros Y hay que seguir Evolucionando Y hay que seguir trabajando Y eso es simplemente Lo que pasa En Medina Zara ¿No? Así es Manuel Una pregunta Que nos han mandado Por acá Nos preguntan ¿Qué le preocupa En actualidad A Medina Zara? ¿Vender discos O hacer más directos? Bueno Digamos que Es el pez Que se muerde la cola ¿No? Si esta pregunta Me lo hubiese hecho En el año 90 Te hubiese dicho Que me preocupaba Más vender discos O sea Que no se vendiesen discos ¿No? En este momento La verdad Es que la venta De discos No es Una cosa Primoritaria No es una cosa De principio Sabemos que La industria Del disco Está cada vez peor Las plataformas digitales Te lo ofrecen A un modo casi gratuito O totalmente gratuito Y tampoco Le puedes exigir A la gente Que compre el disco ¿No? Porque Bueno Si solamente Con un clip Puedes estar Escuchando las canciones Pues bueno Habrá mucha gente Que se conforme Con eso Yo la verdad Que siempre Prefiero tener El disco De mi banda Favorita ¿No? Prefiero comprármelo Y disfrutar De ese trabajo Cuando yo quiera De la forma Que quiera Ver las fotos Ver todo ¿No? Pero bueno En este caso Internet Tiene la plataforma Que lo tiene Todo a mano ¿No? Entonces tampoco Podemos pedir Que la gente Se compre los discos Aunque Tenemos que Hacerlo Tenemos que Decir Que la compañía Hace una gran inversión No solamente Ya en La grabación Del disco Sino en todos Los formatos En hacer la portada En hacer Pues bueno Todo el trabajo Que lleva consigo Un disco ¿No? Entonces pues bueno Como a esa compañía Le debemos ese Trabajo Pues nosotros Tenemos que Hacer Posible Porque la gente Compre ese trabajo ¿No? Tenemos que vender Digamos ese Ese disco ¿No? Tanto en promoción Como en cualquier sitio ¿No? Pero actualmente Internet Se abre Abre una puerta especial Una puerta grandísima Que te da a ofrecer Otras alternativas ¿No? Y eso hace que Mucha gente que entra En internet Escuche tus canciones Cuando no te conocían Y vayan a un concierto En directo ¿No? Entonces nosotros Preferimos en este caso Que haya muchos conciertos A que se vendan muchos discos Bueno Así que Solamente Todo eso que has dicho Va a depender De una sola De un solo factor Que son los seguidores Sí Por supuesto Los seguidores Son imprescindibles Para que tu trabajo Tanto a nivel de discos Como a nivel de De tocar en directo Son los que mueven Son los que van A tus conciertos Son los que compran Tus trabajos Y son en definitiva La parte principal De una banda Sin seguidores No hay banda Pero ya sea Medina Farah O ya sea Team Fluid O sea Es que Es que sin seguidores No Tú puedes hacer un concierto Puedes hacer mil conciertos Pero si la gente no va En el primer concierto O segundo concierto Los promotores Te están diciendo Que ya no te van a dar Más conciertos Con lo cual Tienes que activar Que bueno Que tus seguidores Encuentren Cosas buenas Tanto en tus discos Como en tus conciertos En directo Nosotros lo intentamos Siempre Nosotros siempre Cuando estamos tocando En directo Siempre intentamos Dar todo lo que tenemos Queremos ser siempre Fuertes en el escenario Queremos darlo todo Y también A la hora de componer Intentamos que Que nuestras canciones De alguna forma Lleguen al corazón De la gente Cuando hicimos por ejemplo Algunos discos Como A lo mejor Le está haciendo sueños Que hubo canciones Que sonaban más A rock andaluz O posiblemente Luego se abre la puerta También Que fue otro disco De versiones Del rock andaluz O cuando hemos hecho A lo mejor La historia continúa Por ejemplo Que no hemos basado en eso También es porque Hubo mucha gente Que nos pedía Que retrocediésemos En el tiempo E hiciésemos algo de eso Pero bueno Hemos estado un tiempo Haciendo ese tipo De música Recordando de donde veníamos Recordando de lo que hemos sido Y de donde hemos parido Digamos La música que hemos hecho Y bueno Yo pienso que Ahora con Con las puertas del cielo Se abre una nueva etapa En cuanto a composición Y en cuanto a escena Digamos De los directos Y yo creo que Tenemos que aprovecharla Y tenemos que disfrutar de ella Así es Me dicen por aquí Y Manuel se fija De todo en el escenario Sabe quien canta Y sabe quien no Me dicen por acá O sea que Está ese contacto Esa interacción Y yo sé que En una banda como Medina No hay nadie Que se vaya Que se vaya a aburrir En un concierto Esto es fiesta garantizada Señores Yo sé que Yo por ejemplo Yo estaba ilusionado Y lo tengo que decir Públicamente Con un festival Que se iba a realizar Aquí en el mes de mayo Aquí en Nicaragua En la república de Nicaragua En el cual pues Decían que Medina Iba a venir para acá Decía Digo yo Porque el promotor Se nos dio vuelta El dinero pues De la recaudación De los conciertos No se dio lo suficiente El concierto Terminó cancelándose Y bueno Pues yo en mi caso Me quedé con las ganas De ver a Manuel Martínez Para que me firmara Los discos Tomar una foto Tomarnos una cerveza Platicar con Paco Con Ibañez Con Juanjo Con Nacho Bueno Pero yo creo que Si hay alguna oportunidad De que se puedan venir aquí A América En estos próximos meses Porque yo sé que ustedes Tienen esa tradición De que ya una vez Que termina la gira española Emprenden gira americana Vamos a ver si hay alguien Que tenga como dicen Los cojones bien puestos Para traerlos acá A estas latitudes Por Dios Es necesario traerlos acá Bueno En principio Intentamos Intentamos controlarlo Todo dentro del escenario Pero bueno Solamente con mirarnos Entre los músicos Ya sabemos que pasa algo Ya sabemos Cualquier cosa que pase Lo controlamos Pero si es verdad Que también controlamos A la gente Porque De alguna forma La gente nos controla Que nosotros Pero también nosotros Controlamos a la gente Sabemos cuando hay Alguien que está contento Cuando hay alguien Que está un poco triste Porque a lo mejor No le hemos tocado La canción Que quiere Intentamos siempre Solucionar esos problemas Pero a veces No es muy difícil Porque Claro Cuando estás en una gira Que vas de un sitio Para otro A veces es imposible Contentar a todo el público Pero bueno Si que lo intentamos También teníamos nosotros Mucha ilusión Por ir a Nicaragua La primera vez Que íbamos a ir En un concierto Que bueno Que nos dijeron Que iba a ser Muy especial Se llamaba Siempre lucha Creo recordar Y la verdad Que teníamos mucha ilusión Pero bueno No sé por qué Aquello se fue Se fue diluyendo Y se fue apagando Y no sabemos No hemos tenido nunca más noticias Nos dijeron Que se haría aproximadamente Aquello creo que iba a ser Para diciembre Creo Del 14 Y sin embargo Luego nos dijeron Que era para mayo del 15 En fin Que no sabemos Cuando será Ni si se irá A retomar esa cosa Pero bueno Nosotros estamos dispuestos A volver a Sudamérica A cualquier sitio Llevamos mucho tiempo Tú y yo Hablando De estas cosas Queremos ir a Honduras Pero no sé Cuando va a haber alguien Que como tú dices Tenga cojones Para llevarnos Para hacer un concierto De Medina Farai Y sobre todo Que nos pague Que también es interesante No, claro Porque después Se puede gastar en la calle Pero bueno Sobre todo Que hacer algo Que sea bonito Y que la gente Lo disfrute Nosotros estaríamos encantados De poder ir a Honduras Y de hacer Pues bueno Algo más profundo Por Sudamérica Hemos visitado Chile Con una ilusión muy grande Colombia Ecuador México Y la verdad Que en todos los sitios Nos han tratado De maravilla Entonces Pues bueno Pues estamos esperando Poder conocer Visitar Otras 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 regiones De Sudamérica Y bueno Y a ver si Alguien quiere llevarnos También queremos ir A Estados Unidos Pero bueno Todo se andará Tranquilamente Queremos ir también A parte de Europa Con esta gira Ciudades que Que queremos visitar De Europa también Y bueno Pero todo se irá andando Se irá haciendo Tranquilamente Bueno Aquí Cuando estábamos Hablando Cuando estábamos Hablando De la pregunta De que Si te fijas Todo en el escenario Yo le digo Yo le respondí Ja Manuel sabe Me dice Ya te digo Me dice Que todo nos queda Viendo en el concierto Y bueno La interacción Se da siempre Vamos a ver Que otras preguntas Tenemos por acá Ah ahorita nos cayó Una pregunta Y de paso Un saludo Saludos a Sergio Domínguez Que nos está escuchando Dice aquí Esperamos verlos pronto En Valladolid O en cercanía Vamos a ver En Cernanías Un abrazo Ok Saludos para Sergio Domínguez Y para la comunidad De todo rock andaluz Que es un facebook Dedicado a la promoción Y la difusión De bandas Muy emblemáticas Como ustedes Y por supuesto De la cultura Del rock andaluz Nos comenta La siguiente pregunta Cuando van a salir Canciones dedicadas A las provincias Andaluzas Que hacen falta Por ejemplo Jaén Almeria Cádiz Y Huelva Yo sé que Ustedes pues En cada disco Hacen una canción Muy especial Para cada ciudad Emblemática Por ahí Andalucía Por ahí Córdoba Que pues Por ahí Ustedes Han hecho Ese tremendo himno El próximo año El 2016 Es la selección De la canción Para el himno De Córdoba ¿Verdad Manuel? Ahorita que Ahorita que Nos estamos acordando En el tiempo Si Bueno El 2016 Va a ser Bueno Teníamos la ilusión De que Córdoba Fuese Digamos La ciudad Entre comillas Más poderosa De De Europa En este sentido No ha podido Pero no ha podido ser Se la han dado A Bueno A otra gran capital De aquí de España Como es San Sebastián Yo por mi cercanía Hubiese preferido Que fuese a Córdoba Estirpe Hizo Hizo una canción Que se llamaba De guitarra y flor Que la verdad Fue una canción Muy emblemática Dentro de la historia De la cultura De la ciudad cultural Que iba a ser Córdoba Pero bueno No ha podido ser Esperemos que Que en otra ocasión La próxima sea Sea posible Que nuestra ciudad Sea la ciudad cultural Desde el momento Pero bueno Este 2016 Va a ser imposible Lo que sí es que Bueno A la pregunta De todas las personas Que les gustaría Que hiciésemos una canción Para su ciudad La verdad es que Bueno Nosotros vamos haciéndolas Poquito a poquito Las canciones Tienen que salir Es verdad que Dentro de un disco Como La La puerta del cielo Por lo mejor Nos pegaba Hacer una canción Mucha más andaluza Para eso Tendríamos que hacer Algo más Basado en el rock andaluz Posiblemente Yo tengo letra Dedicada a todas Las ciudades De Andalucía Pero no se ha dado El caso de que Venga una música Preparada para eso En cuanto Salga algo Paco Ventura O Ibañez O cualquier otro Tenga la música Yo tengo letras Ya preparadas Para esos casos Ojalá que algún día Pues bueno Podamos cantarle A Almería Podemos cantarle A Cádiz A Huelva A Jaén Bueno pues son cuatro Digamos que Andalucía Bueno Todo el mundo sabe Que son ocho Ocho capitales Y prácticamente A cuatro ya le hicimos Le hicimos a Córdoba A Málaga A Granada Y no me acuerdo A más O sea Yo creo que quedan Cuatro o cinco Pero bueno De todas formas Yo creo que Con el tiempo Iremos haciendo algo Para todas esas ciudades Ok bueno Pues ahí Nuestros amigos De todo rock andaluz Pues tiempo al tiempo Vamos a ver Nos ha caído otra Yo creo que es la última pregunta Porque no hemos revisado Más el podcast Aquí de The Voicemail Vamos a ver Que es lo que nos preguntan Acá para Manuel Manuel También hay una Una preguntilla Que te quería hacer Me he dado cuenta De que en muchas canciones Vuestras Metéis la palabra libertad Supongo que será Porque os gusta mucho Esa palabra Y la mujer y el hombre Tienen que ser libres Para tomar decisiones Para que nadie Le oprima En fin Para miles de cosas Se puede ajustar Esta palabra Y me gusta muchísimo La palabra libertad Y bueno Me gusta también El cielo azul Porque es una frase Que domina todo Y bueno Intento utilizarla Siempre que pueda Porque tampoco Es una cosa Que quiera meter A la fuerza Dentro de un texto Pero si me sale Si la escribo Porque es una cosa Que me gusta Bueno Así que pues Por ahí ya respondí Entonces las preguntas Que nos han mandado A través del voicemail Aquí Para nuestro invitado Manuel Martínez Y yo sé que Esta entrevista Ha sido Siempre ha sido Una entrevista Garantizada En la cual Pues todo mundo Además de escucharte Saben más De la historia De Medina Hacen preguntas Muy interesantes Los seguidores Por acá Y me dice por aquí Me dice por aquí Bernardo Las cuatro palabras Que más le gustan Son las que siempre Dice Manuel Y al final De todos los conciertos Que ya todos Las conocemos Y por ahí Libertad es parte De ellas Manuel Sí 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 Bueno Son las cuatro palabras Que definen De alguna forma Lo que es el sentir De Medina Zara Que son Amor Paz Y libertad Y que sean felices Toda la gente Es lo que siempre Proponemos Siempre es nuestra propuesta Final de todos los conciertos Y es de alguna forma El sentir Que nosotros Hacemos Cuando hacemos música Que la gente Sea ferida De escucharnos Que la gente Tenga paz En todos los sentidos Que la gente Tenga mucho amor Y sobre todo Que tengan mucha libertad Que sean libres En todos los sentidos La palabra libertad Ya lo dice Ser libres No ser oprimidos Ser gente Que pueda De alguna forma Reaccionar En su vida Libremente Eso es lo más bonito Del ser humano Así es Bueno Me están haciendo aquí Otra pregunta Gracias a la gente Que está muy al pendiente Con nosotros Y bueno Pues también Pues haciendo Preguntas muy interesantes A nuestro invitado De esta tarde y noche Dice Le puedes preguntar A Manuel Si algún día Se puede crear Una canción Que se titule Medina Como lo que hizo Como lo que hizo Con el tema Azara En el álbum Aixa Bueno Por ahí Ya como que Hay alguna Mucha gente Que le gusta Lo que es La historia De Medina Y yo sé Que pues Yo sé Que en el álbum En Aixa Sacaron a Zara Que es un pedazo De tema Muy bueno Ahora me están Preguntando Si hay alguna Posibilidad Que en algún Futuro No muy lejano Hagan un tema Que se llame Medina Bueno pues La palabra De Medina Significa ciudad ¿No? Concretamente Si Puede Puede surgir Pero Tampoco Lo buscaremos Tiene que Ser Parte De De una música Que de alguna Forma Pues suene A lo que fue La ciudad De Medina Zara O suene O a mí Me llene Dentro de De esa historia Yo creo Que es una Bueno Yo creo Que la gente También hicieron Su propia Canción De Medina ¿No? Eso Hey Medina Así no se termina ¿No? Yo creo Yo creo Que ya lo empezaron A ella ¿No? Yo creo Que sería Cosa De seguir ¿No? Pero la verdad Es que Medina Es una palabra Muy bonita ¿No? Que lleva Sobre todo A soñar Con cosas De ese pasado Cultural Que tiene nuestra ciudad Bueno Por ahí Entonces ya Respondí a las preguntas Dice aquí Dile a Manuel Que me mande Un saludo Y a toda la gente Del Face Bueno Te manda saludos Desde Jaén Sergio Conde García Y nos está Escuchando A esta hora De la noche Ya en la bella Ciudad de Jaén Sí pues voy a aprovechar Para mandar un saludo A toda nuestra gente Que también Nos guardan Y nos reciben Y nos escriben Y nos dan Sus palabras Dentro del Face Y nos dan Su apoyo ¿No? Tanto a nivel Que Bueno De nuestro disco Que son Han sido muchos Halagos Los que hemos recibido Por parte de nuestros seguidores Por parte de la gente Que escribe en el Face Y en Fan de Medina En Monumento a Medina Sí la verdad Es que estamos Súper agradecidos A todos Y bueno Y que ellos colaboren En nuestra Digamos que En nuestra supervivencia ¿No? Tanto en las redes sociales Como en todos los sentidos ¿No? Entonces pues mandarle Un abrazo muy fuerte Y un saludo muy grande Para todos ellos Bueno Y ellas Ah también ellos y ellas Yo sé que Yo sé que mucha gente Mucha gente Como lo hemos hablado Manuel En muchas entrevistas En varias intervenciones Medina Sal Es una banda que une Que Pues une matrimonios Hace familias Une generaciones Y en el caso Y en el caso Y en el caso De las ciudades De las grandes ciudades En las cuales Pues todos Todos En donde ustedes Que vayan Pues siempre genera Ese cariño Y esa admiración Como tú lo dijiste Bueno Antes de que terminemos Nuestra entrevista Manuel Una última pregunta Antes de que Cerremos ya la entrevista Porque si Ha sido una Una pregunta ¿Qué te puedo decir? Una entrevista muy interesante Que hemos abordado Del pasado Presente Futuro Actualidad de la banda Que yo sé que mucha gente Pues Estará Muy con los Con las orejas En alto Escuchando Durante Todos estos años Que la banda Tiene de existir Ha crecido notablemente Las bases de fans Como tú lo dijiste Muchos seguidores En especial en España Pero en las últimas Visitas Que se han estado Haciendo a América Han constatado Ustedes Que hay seguidores De la banda Que aún conservan Aquellos formatos De LPs Cintas Los cassettes Y por ejemplo VHS Y más de alguno En el caso mío Pues también Colecciono Los CDs De la banda ¿Cómo ha sido para ti Ver el fenómeno Del fan de Medina Tanto en España Como en América? Pues lo hemos vivido De una forma Digamos bonita Porque Descubrir Que Que bueno Que tu música Suena En diferentes partes Del mundo Es una cosa Muy bonita Y es una cosa Para sentirnos Muy orgullosos Y sobre todo De la gente De aquí De España Claro Que son los que Han proclamado Que Medina Sea Algo revolucionario Sea algo Que va Con Con su forma De ser Entre comillas Porque Todo el mundo Que apoya a Medina De alguna forma Se siente identificado Con la banda Y por supuesto Las generaciones De gente Que nos sigue Desde Sudamérica Desde cualquier parte De Sudamérica Nosotros estamos Encantadísimos Porque Hemos sentido Cada vez que Hemos ido A un país El cariño Con que nos trata La gente El amor Que nos dan La verdad Es que es una cosa Muy bonita Que música vale Para algo Que tu música Une a la gente Es lo más bonito Que te puede pasar Así es Manuel Y por supuesto Yo sé que mucha gente Estará muy al pendiente De ustedes En estas próximas fechas En estos próximos conciertos Que van a estar preparando En esta En esta inmediata gira Que por cierto Parte de esa gira La van a estar compartiendo Con otros grandes Como lo son Mago de Oz Bueno Si Vamos a En el concierto De Perdón En el concierto Del día 9 De marzo Estaremos en Madrid Y nuestros amigos De Mago Colaborarán con nosotros En un par de temas O no sé Todo lo que ellos quieran Nosotros Estamos contentos De que vengan con nosotros Y la verdad Que sí Que van a estar En ese concierto Con nosotros Y yo creo Que lo vamos a pasar muy bien Son gente muy divertida Estuvimos en la gira Que hicimos en Chile Y en Colombia Con ellos Y la verdad Es que hemos Hemos Digamos Recibido un gran cariño Por su parte Y ellos por el nuestro Y nos hemos hecho Muy amigos Más de lo que éramos antes Y la verdad Es que bueno Pues vamos a colaborar O sea Ellos van a colaborar Con nosotros En ese trabajo El día El día 9 de marzo En el teatro Nuevo Apolo De Madrid Y yo creo Que va a ser Una situación muy bonita Y muy divertida La vamos a pasar Genial Bueno Me están Antes En buena hora Que me estás respondiendo Por la pregunta De los teatros Porque aquí Me han estado Haciendo la pregunta ¿Por dónde se podría Ver a Medina Este año Además de los teatros? O sea Parece que Con lo de Mago Se va a concretar De nuevo La fórmula del teatro Sí, sí Vamos a hacer Algunos teatros Estaremos también En Badajoz En un teatro Estaremos Como ya te he dicho En Madrid Estaremos Creo que En Zaragoza Creo que también En otro En fin Vamos a hacer Un recorrido De teatros Porque bueno Es un formato Que nos da Muchas posibilidades Pero también Por supuesto Vamos a estar Recorriendo todo el país En salas Estaremos el día 7 Por ejemplo En Ramataz En Barcelona Yo creo que Vamos a estar Por todos los sitios En Burgos En Pamplona Estaremos el día 14 De marzo Vamos a estar Por todos los sitios La verdad es que Vamos a recorrer Todo el país En diferentes Digamos Formatos Estaremos en salas Estaremos en Pabellones deportivos Estaremos Estaremos también En Plaza de Toro Estaremos en Bueno En todos los sitios Bueno Así que estar pendiente Entonces de las actividades Que ustedes Hagan en territorio español Promoviendo lo que es Las puertas del cielo Y llevando Todo este legado De rock andaluz De 35 años De tradición Que ustedes llevan En su música Manuel Y sabemos que Mucha gente Va a estar Muy pero muy Al pendiente De los próximos Movimientos Que ustedes Como banda Vayan a hacer Antes de finalizar La entrevista Dos favores especiales Manuel Pero vamos a ver Con el primero Necesito que si Tienes un poco De agua Un vaso de agua Para que te relajes Un poco la garganta En carne En carne Ojeda Me ha pedido Que te cantes A capela Un fragmento Del tema La voz del poeta Que me ha pedido Pues aquí Que me imagino Que si la escucha Yo creo O se va a emocionar O le van a salir Las lágrimas Porque yo creo Que esa canción Como lo he dicho A más de alguno Le pega Pero le pega fuerte Yo creo que La voz del poeta Si la quiere escuchar De tu voz en carne Pues Yo creo que Espero que Que se me contenga Bien en carne Que esté bien sentada Bien agarradita La silla Que no me le vaya A pegar emoción Que no se me vaya A llorar por favor Para que Para que le escuche Manuel Así que cuando Tu gustes Manuel Aquí Voy a poner En silencio El micrófono Para que cantes A capela Un fragmentito De la voz del poeta Bueno En principio No tengo agua Por aquí Entonces No voy a poder Tomarme el agua Bueno Pero vamos a intentar Hacerlo Vamos a ver Cuando el invierno Se acaba ¿Más? Ajá Solo queda El silencio Y su voz Y esa estrella Que brillaba Como el humo De ese marcho Voy a intercambio Falsa para ver Solo queda Del poeta Su voz Apagada Y ecos De falsos Profetas Que el mundo Creó Que el mundo Creó Que tremendo Manuel Que tremendo Yo sé que a más De alguno Se le habrá puesto La carne gallina Escuchando eso En carni Espero de que estés Ahí vivita Y coleando Por favor Que me eches Una señal Al menos Que estés bien Ahí Lo conseguimos Yo sé que sí Manuel Te agradezco El gesto Que le hayas Hecho esto A en carni Que yo sé Que es un Un favor Muy especial Y que no se da Todas las veces En una emisión Como esta Y que yo sé Que muchos Muchos Están disfrutando Ahí estamos Sonando de fondo El tema Que cantó Hace unos cuantos Instantes Manuel Escuchen Ese temazo Es que ese tema Uh Pega Pega fuerte Manuel Por el amor de Dios Que sacas unas baladas Del corazón Que Uff Que te puedo decir Que te puedo decir Yo creo que ese tema Fue como amor A primera vista De las puertas Del cielo Para más de uno Si si La verdad Es que es un tema Bueno Super interesante En todos los sentidos Tanto en la música Como en el texto En la melodía Todo Se han reunido ahí Se han juntado Todas las musas Para hacer Una canción Que va a sonar En todos los conciertos De Medina Y bravo Por las musas Que te inspiran Manuel Yo sé que Sacar Sacar Este tema De la inspiración Tuya Son muchas horas Perseguir la musa Y agarrarla Por ahí Estar ahí Congeniando con ella No es cosa fácil Y yo sé que De la inspiración Tuya Salen cosas Muy buenas Manuel Te damos las gracias Entonces Por asistir aquí A nuestra A nuestra transmisión En vivo Yo sé que la hemos Pasado muy bien Te doy también Las gracias Por el tiempo Que nos has dado Porque en vez de ser De una hora Nos hemos extendido Una hora y treinta y uno Aquí Imagínate Imagínate El tiempo Se nos va rápido Manuel Entonces Vaya vaya Cuando estás Haciendo las cosas Bien Cuando estás Haciendo las cosas Con gana Y con gusto El tiempo Pasa volando La verdad Que ha sido Una entrevista Muy bonita Muy sincera En todos los sentidos Tanto en las preguntas De la gente Como yo he intentado Dar mis respuestas Lo más sinceras Posibles Y la verdad Que nada Que he disfrutado Mucho de esta entrevista Y que nada Pues ya Nos reemplazamos Para una próxima Que sea para actuar Por Sudamérica O por cualquier parte Del mundo O que sea El próximo trabajo Nuestro El próximo disco Que ya está En las puertas De la vida Bueno pues Manuel Un gusto entonces Y salud Y mucho rock Para ti Allá en España En Córdoba Y mucha suerte Precisamente En esta gira Que ya en breve Pues la banda Va a empezar por allá Muchas gracias Y solamente Unas palabritas Para agradecer Bueno A todos los seguidores Tanto de Sudamérica Como de Estados Unidos Como de aquí mismo De España Pues bueno El comportamiento Que están teniendo Con nosotros El amor que nos dan Todos los días Y el cariño Con que nos respetan En todos los sentidos ¿No? Mandarle a todos Un abrazo muy fuerte Y un saludo muy grande Así es Manuel Un abrazo para ti entonces Y por supuesto Un abrazo Hasta la bellísima Y legendaria Córdoba Que yo sé que a esta hora De la noche Pues además de un clima fresco Pues a tomar algo A relajarse Y por supuesto Nosotros aquí en América Y los que estamos Escuchando en esta entrevista Pues mucho Mucho más felices Muy felices Con esta comparecencia Tuya aquí En nuestros micrófonos Muchas gracias Un abrazo muy grande Y nada Nos vemos en la próxima Así será Manuel Salud y mucho rock para ti Un abrazo hasta Córdoba Igualmente para ti Muchas gracias